Por el amor que te tengo Sufre el corazón Pues tienes otro amor La soledad, la puedes soportar Y te quieres evitar Por ti dura el amor No miras los héroes que tengo No miras la sed de mi cuerpo Y me miras como a un amigo más Lloran, que rabia mis sentimientos No podré decirte lo que mi alma quiere gritar Y ahora el amor que te tengo Sufre el corazón Pues tienes otro amor La soledad, la puedes soportar Y te quieres evitar Por ti dura el amor Lloran, que rabia mis sentimientos Sufre el corazón Sufre el corazón Pues tienes otro amor La soledad, la soledad Lloran, la, la, la La, 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 la